Se da la partida de la primera del programa, parte último Falcao, toma la punta Encanto, en el segundo lugar se va ubicando Ulises, en el tercer puesto muy cerca se viene acomodando por el medio Yasmina, van recorriendo así los primeros 300 metros con Encanto con ligera ventaja, en el segundo lugar ha quedado por fuera Ulises que iguala y domina, va quedando Ulises adelante, en el segundo lugar Encanto, en el tercer puesto Yasmina, en el cuarto lugar muy cerca marcha Macumba, han ingresado los últimos 1000 metros, en la punta marcha Ulises, Ulises adelante, segundo Encanto, tercera Yasmina, cuarto Remolino, en el quinto lugar ha quedado Falcao, van ingresando así a los últimos 700 metros, en la punta marcha Ulises, en el segundo lugar Encanto, en el tercer puesto Yasmina, cuarto Remolino, quinta Macumba, sexta Aura Gitana, ingresan así a los últimos 500 metros, Ulises es el que marcha en la delantera, segunda quedó Yasmina, tercero Encanto, en la recta final Ulises en la punta, Ulises llevando 3, 4 cuerpos de ventaja, segundo Encanto, tercera Yasmina, cuarto Remolino, faltan 250 para la meta, Ulises en la punta y se acerca por el centro de la pista Yasmina junto con Encanto, muy cerca lo hace Aura Gitana, último 100, Ulises adelante, Ulises llevando cuerpo y medio, Aura Gitana pasa al segundo lugar, faltan 50 Ulises con ligera ventaja, llega a la meta, segunda Aura Gitana, el tercer puesto para Encanto, cuarta Yasmina, luego finaliza en una misma línea Falcao junto con Macumba, Gana la primera carrera de programa, el número 7 Ulises con Shirley Yancapaio.